muy buenas chicos nada el vídeo prometido os he dicho que muchas gracias por echar una mano con el canal de youtube con las suscripciones ahora hemos pasado a un nivel diferente y tengo más posibilidades de seguir dándole promoción a la página al canal de youtube ya que youtube la plataforma ha visto que sí que la gente responde que es un canal interesante y que y que puedo ponerme en contacto por ejemplo con otros youtubers de la zona con temáticas parecidas y eso me va a ayudar a que a que le den promoción ya que los vídeos pues lo vea más gente y que sea cultura del fuego o esa cultura de bueno pues que tenemos los que los pirofriquis y los natan pirofriquis llegue más lejos y que por supuesto que nos vean y que y que nada que que muchas gracias a todos que espero que sea el principio de muchos más vídeos y de muchas demás acciones que que nos acerquen a al colectivo nada sigo entrenando y a seguir preparándose para lo que viene que es algo muy bonito me despido con este atardecer hasta luego